Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Acaba de empezar el Champions Outdown de San Luis. Sabéis que es un torneo de ajedrez 960 o Fissers Random, como se conoce. Se sortean las piezas de la primera posición y hay un total de 960 posiciones, por eso de ahí su nombre. Y os traigo la partida que ha disputado Fabiano Caruana contra... Sí, tenemos de vuelta a un genio maravilloso, el ogro de Baku, Gary Kasparov, con todos nosotros en este torneo. Vamos a disfrutar de lo lindo y os traigo la segunda partida que han disputado donde Gary Kasparov ha tenido a Fabiano Caruana prácticamente la leyenda viva del ajedrez. Ha tenido al segundo del ranking mundial, a Fabiano Caruana que va detrás de Magnus Carlsen, lo ha tenido ahí apretándole y al final se ha revuelto ahí. Bueno, nada más que porque tenemos aquí una leyenda viva del ajedrez, este vídeo se va a merecer 5000 likes. El vídeo pasado lo ha conseguido. A la hora de grabar este vídeo está en 4900, o sea que hay que conseguirlo, chavales. Así que vamos a empezar la gran partida que han disputado estos dos genios maravillosos. Fabiano Caruana ha comenzado con caballo B3. Mirad que en esta posición han tocado los caballos en todo el extremo, por lo tanto aquí es bueno desarrollarlos, ¿no? Esto que lo ve Fabiano Caruana y dice nada, hay que desarrollar caballo aquí en la esquina no hace nada. D5 ha respondido Gary Kasparov llevando un peón al centro. Ese peón está apoyado por la torre, vemos que la dama no está en el sitio correspondiente, sino que también ha sido sorteada todas las piezas, los alfiles juntitos aquí en este, en el flanco de rey y ha seguido con E4 Caruana atacando pues al centro, poniendo un peón central, disputando el centro, controlándolo. D4 ha avanzado Gary Kasparov, ese peón no quiere cambiarlo y aquí Fabiano Caruana juega F4 y le da salida al alfil, que vemos que están tocando caballo y alfil ya al peón de Gary Kasparov, solo defendido por la torre. Y mirad que Caruana ha puesto dos piezas ya en juego, mientras Gary Kasparov está ahí con todas sus piezas, digamos, en la primera fila. Además, este alfil ya tiene mucha actividad, la dama también tiene mucha actividad, o sea que la posición ahora mismo de desarrollo está mucho mejor Fabiano Caruana. Gary Kasparov ha jugado E5 apoyando su peón, que como hemos dicho está atacado dos veces. La partida ha seguido F por E5 y dama por E5 y esa dama sale a pasear prematuramente. Parece que no hay mucha posibilidad de que las piezas la puedan atacar de alguna manera rápida. Bueno, este caballo podría venir aquí, luego aquí, sí, en un par de movimiento, este alfil también podría venir aquí, a F2, luego a G3, atacando a la dama, sí, hay alguna manera, ¿no? Pero la partida ha proseguido con caballo G3. Mirad que aquí la jugada buena es alfil E2, que se amenaza un potente alfil G4 y mirad que ese rey está acorralado. Por ejemplo, vamos a hacer una jugadita de ejemplo para que veáis lo que se amenaza contundentemente. Que Fabiano Caruana, para ser un jugador de la talla de... bueno, de segundo mundial, pues no ha visto lo difícil y complejo que es el ajedrez en 9-60. Vendrían a dar un hack aquí y si se cubren con la torre, pierden la torre. Si se cubren, por ejemplo, con F5, viene alfil por F5, siguen dando el hack y si ahora alfil E6, alfil por D4 y mirad como esa dama ahora sí que sufre. Ese alfil está apoyado por el caballo. Si, por ejemplo, mueven a D6 la dama, dama H4 y mirad que potencia. Están aquí, bueno, atacándolo todo con un desarrollo brutal. Todas las piezas en activo, o sea que realmente aquí están ganando de paliza ya las blancas. Pero no ha hecho Fabiano Caruana esa jugada, sino que ha jugado su caballo a G3. Ha desarrollado los dos caballos. A él se ha ido a mirar, oye, mis caballos están en la esquina, esto hay que darle vidilla y lo ha jugado a G3. F6 juegan las blancas, dan actividad también a los alfiles, que mirad como también miran ahora sobre el flanco de dama, que es peculiar porque en el flanco de dama, hoy precisamente en este ajedrez 9-60 está el rey. Deciros que los enroques se hacen igual, aunque el rey esté lejos. El enroque largo es igual, se tienen que quedar el rey y la torre en la misma posición que en el ajedrez clásico. Y si hacen enroques cortos, independientemente de donde esté la torre, también se tienen que quedar en la misma posición del ajedrez clásico. Ha seguido D3 y C5 poniendo un peón en el centro y ya prácticamente atacando. El ogro de Bakú viene con muchas ganas de batalla. C3 han jugado las blancas y caballo C7. Ahora las piezas de Gary Kasparo, que tienen un poco de subdesarrollo, empiezan a desarrollarse. Empieza por el caballo, caballo C7, rey C2, peculiar jugada que, como podéis observar, comunica las torres blancas. No le ha sido necesario a Fabiano Caruana ningún tipo de enroque. Torre D7. Aquí la idea es enrocarse largo. ¿Por qué? Porque si se enroca largo, la torre que está aquí ahora quedará aquí. O sea, ¿y el rey dónde está? ¿Por qué? Porque si se enroca largo, independientemente de donde esté el rey y la torre, tienen que quedar en la misma posición del ajedrez clásico. Y en el ajedrez clásico la torre viene a D8 y el rey se queda en C8. Por lo tanto, si aquí se enrocan, solo la torre vendrá aquí a D8 y ya estará enrocado. Por lo tanto, tendrán las dos torres dobladas. La partida ha seguido con caballo F5. Caruana pone ese caballo a plantar lechuga ahí en esa tierra fértil. Y ahora, pues, a ver qué hace Gary Kasparo. Ha seguido con enroque largo. Parece corto porque el rey, de hecho, no se mueve. Pues mirad que pasa la torre aquí directamente, doblándose con la otra torre y quedando en la misma posición, como os decía, del ajedrez clásico. Alfil F2. Caruana activa ese alfil, ya que choca con la cadena de peones directamente. Y mirad que este alfil también en un momento dado puede venir a la casilla G3. Y si este caballo desaparece de aquí y el rey se le ocurre refugiarse aquí porque está en la columna semiabierta, pues, estarían dándole en alguna variante algún tipo de pinchito a rey y dama. O sea, a mí. Pero la partida ha continuado con caballo G6, desarrollando también el caballo Gary Kasparo. Y C por D4. Se han intercambiado los peones. C por D4. Y mirad que la columna se abre. Toda esta columna. Y los reyes están sufriendo ahí. Así que la partida ha seguido con torre B de C1. Caruana ya ha visto esta jugada y por rayo X ya empieza a amenazar al rey. Lo ha apartado Gary Kasparov a B8. Y rey B1. Mirad que ahora Caruana se enroca de una manera artificial. La partida ha seguido con alfil por B3. Karsen. Karsen. Uf. Karsen. Cari Kasparov le acabo de llamar Magnus Karsen. Es que son dos genios. Son dos ídolos. Son dos tremendos. Pues bien. Kasparov captura en B3 para doblarle unos peones aquí en el flanco de Dama a Fabiano Caruana. Pero le está entregando la pareja de alfil. Ha seguido la partida con ese peón doblado a por B3. Y Dama B5 atacando directamente en B3. Aquí la blanca ha jugado torre C4. Y como podéis ver en la posición aquí con esta jugada también tres piezas blancas están atacando el peón D. Gary Kasparov ha defendido ese peón porque cambiarlo por el peón de B3 no es buen negocio puesto que el peón de B3 está doblado. Si Dama por B3 mirad que ahora van a capturar este peón caballo por D4. Además están atacando a la dama. Y realmente también el peón de delante del rey está aislado. Los dos peones centralizados ejercen mucho control sobre el centro del tablero. Así que Dama por B3 no hace Gary Kasparov. Y lo que hace es caballo C6 defendiendo otra vez más a su peón que está como hemos dicho tres veces atacado. B4 han jugado aquí saliendo de la amenaza de la dama el peón. Y caballo E5. Kasparov le amenaza ahora la torre a Fabiano Caruana. Alfil G3 han hecho aquí ahora la blanca. Mirad que ese caballo no podrá capturar la torre porque está clavado. La partida ha continuado con G6 tocando este caballo diciéndole a Gary Kasparov que no puede estar plantando tanta hortaliza aquí en su campo porque realmente es suyo. Se ha ido a H4 alejándole un poquito de la lucha a Fabiano Caruana relegando este caballo a la banda. Alfil D6 han jugado las negras confrontando a esos alfiles para que éste no le dé rayo X al rey. Y alfil por E5. Este caballo también que es potente. Caruana ha decidido pues entregar también su pareja de alfiles para capturar ese potente caballo. La partida ha seguido con F por E5 y caballo F3. Ahora Caruana intenta reciclar este caballo para buscar mejores pastos porque aquí en la banda ya sabéis que un caballo no pinta nada. Así que torre C7. Las negras prefieren poner esta torre en C7 confrontando las torres. Pero es que aquí Gary Kasparov tenía muy buena jugada. Caballo C7 con idea de caballo C6 y estar tocando la debilidad con muchas piezas. La debilidad de B4 podría seguir alfile 2 pero caballo A6 están viniendo tocando el peón de B4. Y si doblan las torres caballo por B4. Y las negras mirad que aquí amenazan un dama B4 y un jaque mate con patata frita, atún y tomate. Porque ese rey estaría... que no podría salir. Por lo tanto hubiera sido preferible caballo C7. De todas formas Gary Kasparov enfrenta las torres y la partida ha seguido con G3. Caruana avanza este peón más que todo para controlar la casilla F4 de un probable salto de caballo a esta casilla donde estaría muy bien alojado. Torre F8 ahora. Gary Kasparov intenta crear debilidades también y atacar en el flanco de rey. Y lo hace con la torre directamente atacando este caballo que ahora se ha quedado sin defender con el avance de G3. La partida ha seguido con alfile 2 defendiendo el caballo pero torre F7 presionando más en F3. Ahora se amenaza sencillamente un torre por F3, alfil por F3 y torre por F3 ganando dos piezas por torre. Por lo tanto aquí lo que hacen las blancas es torre de C1. Mirad que ahora realmente no se puede comer este caballo porque por ejemplo aquí han hecho otra jugada. Ahora os la enseñaré. Pero por ejemplo si las negras intentan cambiar las dos piezas por la torre se encontrarían con una grata sorpresa las piezas del gran genio Gary Kasparov porque vendría un alfil por F3 y después de alfil por F3, torre por F3. Y no se puede comer aquí en F3 puesto que está el jaque mate en C8. Por lo tanto lo que hace aquí Gary Kasparov que lo ve esto es darle un respiro a su aire y atacar directamente con A5. La partida ha seguido con torre de 1 ahora sí que se amenaza después de abrirle al rey para que pueda respirar cambiar la torre por las dos piezas así que torre de 1 obedece a que tiene que defender una vez más con la dama a ese caballo. Dama y alfil ahora defienden en C3. Alfil por B4 han capturado las negras se hacen con un peón pero sobre todo con una gran amenaza que hay en la posición. Se amenaza directamente alfil C3 y mirad que este peón está clavado no puede comerse al alfil pero las negras estarían amenazando jaque mate en B2 con la dama. Por lo tanto aquí las blancas abandonan la defensa de ese caballo Gary Kasparov está atacando como un verdadero ogro en los dos flancos. Aquí Caruana tiene que venir a la defensa de esa amenaza dándole rayo X por lo tanto ahora no es posible llevar el alfil a C3 porque si no pierden la dama. Y lo que hace aquí Gary Kasparov dice bueno pues me zampo el caballo de F3 te cambio dos piezas por torre. Aunque alguna jugadilla también intermedia tiene porque este caballo si os dais cuenta se queda también en el aire y eso también lo aprovecha Caruana ¿no? Al hacer esta jugada entrega dos piezas por la torre pero mirad como sigue alfil por F3, torre por F3. El ogro ha conseguido esas dos piezas por la torre de ventaja pero después de torre C8 jaque mirad este descubierto ahora de dama a caballo que está sin defender. Por lo tanto después de que han movido el rey dama por ese y parece, pareciese ahora en esta posición que han cambiado las tornas y que el blanco está mucho mejor que con la torre por el alfil. Pero es que aquí Gary Kasparov es el que está mejor en esta posición porque tiene mucho ataque y realmente ha hecho alfil C3 amenaza directamente el mate que hemos comentado. Y Caruana lo ha tenido que defender con dama a 2 defendiendo esa amenaza. Torre por D3 cae el eslabón de la cadena de peones blanca o sea que ahora convierte en un peón pasado muy peligroso apoyando a su alfil. Este peón mirad que no se puede comer al alfil porque está clavado el rey está detrás. Y aquí torre C4 han hecho las blancas y Gary Kasparov se nota ya su año porque estas cosas ya empieza uno con el tiempo a perder muchas facultades. Y aquí Gary Kasparov ha capturado alfil por B2 y esto es un error garrafal de logro de Baku. En esta posición tenía la partida ganada. Se merece los 5000 likes esta jugada por nada más que por tener a este monstruo aquí otra vez entre nosotros. Mirad que alfil por B2 es muy mala jugada. Aquí la jugada precisa de la negra es torre E3 amenazando a este peón se lo van a zampar porque no se puede prácticamente defender. Y luego se les quedan dos terribles peones pasados que van esos dos peones junto con el alfil es mucho más poderoso que la torre. Esos dos peones centrales pasados y unidos y ligados no pueden ser mejores. O sea torre E3 era la jugada pero Gary Kasparov se deja llevar quizá por una continuación y hace alfil por B2. Igual él esperaba alfil por B2 porque como llevo ventaja de torres esperaba esto y esto es seguramente lo que vio que ganaba aunque le cambiasen porque después de torre B3 ahora las negras serían las que capturarían la dama. Se tendría que entregar porque esta dama la dama digamos clavada por rayo X por la torre y después de dama por B3 dama por B3 jaque rey a 1 relegando ese rey a la esquina. Podría suceder que D3 y este peón prácticamente imparable están tocando a la torre si ahora intentan defenderlo bueno atacarlo a la misma vez que atacan a la dama. Y parece que lo van a capturar pues resulta que aquí igual Gary Kasparov había visto este pedazo de sacrificio de dama dama por C4 y a torre por C4 dedo y mirad que ese peón no se puede parar. Esta casilla la tiene controlada ese peón y aquí no puede venir porque si no se zampa la torre y corona. O sea que a cualquier jugada por ejemplo H4 vendría ya la coronación y este peón se convertiría en cinturón negro de artes marciales ganando el logro de Bakú la partida. Pero no hace dama por B2 sino que aquí lo que juega Fabiano Caruana es un jugadón también intermedia torre C5 atacando a la dama. Gary Kasparov la ha llevado a B4 y torre por A5 jaque. Mirad que si ahora llevan el rey a B8 torre A8 es jaque mate por lo tanto no lo pueden llevar a B8 y Gary Kasparov lo ha llevado a B6 pero torre A4 atacando otra vez a la dama se ha ido a B3 y mirad dama por B2. Y aquí Kasparov se ha rendido se rinde y es una pena que se haya rendido porque ha hecho un partidón y es que la verdad que le tenemos mucho cariño a Gary Kasparov una leyenda viva todavía del ajedrez. Mirad que si ahora dama por B2 porque esa dama evidentemente está clavada no se va a poder marchar si dama por B2 viene rey por B2 y las blancas Fabiano Caruana tienen una torre de ventaja por eso Gary Kasparov se había rendido. Bueno espero ahí los 5000 likes que se lo merece este vídeo espero que os haya encantado como yo he disfrutado un montón de esta partida y sin nada más os dejo en la descripción el enlace a chess.com para que os registréis ahí y os podáis unir al club que tenemos allí formado si no queréis también os podéis registrar sin uniros al club podréis jugar todo el ajedrez que queráis y sin nada más aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar un gran saludo para todos amigos.